¡Arriba, amigo! México es grande y grande tiene que ser su legado. Con su venia, diputado presidente, diputadas y diputados de la 65 legislatura, la transformación que ofrecimos los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, día a día se sigue consolidando, se sigue haciendo justicia a los que menos tienen, día a día la riqueza de nuestro país tiene una distribución más equitativa y más justa, y día a día se sigue pensando en los que menos tienen. El maltrato y las constantes violaciones a los derechos humanos de niños, mujeres y jóvenes, personas con discapacidades especiales y sobre todo a los adultos mayores que en el pasado recibieron maltrato por parte de los gobiernos del PRI y del PAN. Y hoy estos partidos siguen subiendo a esta tribuna sin escrúpulo alguno y sin memoria, pero con una desfachatez que quieren seguir confundiendo a los mexicanos que ya cambiaron, que son otros y que ya no volverán a robar. No, señores, no, señores, el pueblo de México tiene memoria. Ese gigante que estaba dormido, que se llama pueblo, ya despertó para no dormir jamás. Ahora este pueblo es quien nos vigila y nos exige cumplir los compromisos adquiridos cada uno de todos nosotros que hicimos en campaña. Adquirimos que íbamos a gobernar con justicia y equidad para todos por igual, señores. Nunca más un México de ciudadanos de segunda y de primera, como siempre lo hicieron ustedes clarificar. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien bajar el IVA del 16 al 8%. IVA que subieron los del PRI y festejaron con una señal obscena al pueblo de México que no se le olvida. Ese impuesto sobre la renta también bajó al 20% en apoyo a la economía popular de los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Hoy la economía de millones de habitantes en todas estas fronteras del norte de nuestro país se ve segura, firme y cada vez más consolidada. Más de 130 mil millones de pesos se quedan hoy en los bolsillos de todos estos habitantes de las fronteras. Vergüenza les debería de dar a los del PAN y PRI que festejaban aquí cuando aumentaban el IVA. No, eso se acabó. Y les informo, hemos presentado una iniciativa de ley para que dicho decreto quede firme en ley y todos se paguen el 8% en estas fronteras. Eso es estar del lado del pueblo. El pasado fin de semana, para que más les duele y les cale, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Baja California y visitó el municipio más grande de México, Ensenada, Baja California, y firmó ese decreto para regularizar los vehículos irregulares, para que hoy millones de familias tengan más certidumbre y legalidad en su patrimonio. Sé que les duele, sé que les cala, pero hay que tener memoria. Ya no hay que seguir ofendiendo la inteligencia de los mexicanos. Y ustedes lo saben, el partido está por la representación que les dio el perder. El Partido del Trabajo seguirá firme y seguirá apoyando esa transformación pacífica. Que día a día está cada vez más sólida, porque seguiremos apoyando la política social del presidente más querido y más amado de México. Por lo que hoy, llegan los dineros sin intermediarios a los bolsillos de los mexicanos. Hoy la gente trae dinero en su bolsillo. No se confundan, hoy el dinero está del lado de los pobres. Hoy primero los pobres y amor con amor se paga. Por eso la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votará a favor de la miscelánea fiscal 2022. Porque lo digo recio y que se escuche en todo el país. El Partido del Trabajo está y estará siempre con la gente. Y vamos a hacer justicia para que ese gobernador del PAN, que se llevó el dinero, lo regrese a los bajacalifornianos. Dinero del pueblo. 1.700 millones que se robó. Concluyo, presidente. No vengan a engañar y a mentir. Regresen el dinero que se robaron. Es cuanto. Regresen el dinero que se robó. 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 Regresen el dinero que se robó.